Estamos muy cerca de la recta final del desafío de Buzz 2023 y les tengo información de primera mano. Les tengo quienes serían los finalistas de este desafío, supuestamente serían Jan y Sensei. Así de una se los estoy contando, sin tanto rodeo. Sensei viene siendo el más honrado como ganador, pues sabemos que este es un excelente competidor. Tristemente ahora en Alpha no ha salido a hacer las estrategias correctas, por eso han perdido tanto y se han ido personas tan importantes como Ricky, como Sifuentes. Pero este sigue siendo uno de los más destacados de la competencia. Por otro lado, Jan es uno de los participantes que se ha ganado el corazón de muchos, aunque a veces con su temperamento fuerte también se gana críticas en redes sociales. Pero pues no deja de ser uno de los mejores, siempre le mete todas las pruebas, hace su trabajo, hace las cosas muy rápido. Entonces este es uno de los desafiantes más completos en el momento. Esta final sería un duelo de titanes entre Sensei y Jan, quienes están preparados para ver esta locura.